BEI, un transporte más respetuoso y seguro para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. El BEI cuenta con los más avanzados sistemas de seguridad para que sus profesionales al volante cuiden de las personas dentro y fuera del vehículo. Además, se han añadido semáforos, marcas en el suelo y pulsadores en distintos tramos del recorrido. Gracias por ver el video.